¡Suscríbete al canal! Ingresamos a la página, ingresamos nuestros datos, nos preguntan en el formulario qué nos gusta, qué no nos gusta. Después de que pagamos nos llamaron, nos dijeron, nada, tienen una cita tal y tal día y ahorita estamos acá esperando cómo nos va a ir con estas niñas. Un poco de nervios, pero pues tratando de pasar la buena y la mejor actitud. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tenemos una reserva con Gloob? Gracias. ¿Qué es Gloob? Se los voy a resumir rápidamente. Nosotros conectamos dos grupos de amigos que no se conocen, tres hombres, tres mujeres, para que salgan a tomarse una primera vez de un bar y se conozcan. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A la hora del match queremos que sean personas, que se conozcan personas que tengan la mayor probabilidad de compatibilidad. Para esto tenemos en cuenta cosas como los gustos de rumba, si les gustan rumba de fiesta o rumba como de tomarse unos tragos, salir a comer. Cosas claves que son importantes al momento de interactuar con personas nuevas que nos garanticen como una amistad o hacer negocios o ser novios. Un gusto conocerlos, salud, que se repita. Este concepto nació en Estados Unidos, se iba expandiendo por Europa y nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande en Latinoamérica y decidimos traerlo. Y para los bares es muy interesante, ¿por qué? Porque llevamos seis personas que en realidad van a conocerse y van a tomarse un trago, lo cual genera unos ingresos para los bares bastante interesantes. Ya hemos tenido casi 20 salidas y ha pasado de todo. Ha pasado desde que la siguen hasta el día siguiente los grupos, han pasado grupos donde rombean por la noche y ya cada uno se abre sus casas. Ha habido casos en los que la gente se hace socia. Nuestro grupo de mujeres se conectó súper bien con el grupo de hombres. Las personas con las que salimos tenían los mismos gustos de música, de rumba, de comida. Hablamos deli, de tatuajes, hablamos de todo y la pasamos deli. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co, descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co.